Vámonos con la parte de gestión y aquí voy a poder ver todas las herramientas que se encuentren, digamos, a nuestro manejo, justo como la palabra lo dice, a nuestra gestión y que van a ayudar a ver cómo lo que hay ya dentro de la cuenta. Por ejemplo, tenemos la parte de los reportes de ventas. Esta herramienta de ventas te va a mostrar todas tus ventas abiertas, cerradas y el detalle. Y en las ventas abiertas son todas las ventas que están en camino a ser entregadas al cliente o que son de recién venta. Y voy a poder ver el día, la hora, quién me lo compró, bueno, tanto su nickname como el nombre de la persona, su número telefónico, qué fue lo que me compró, si va por Mercado Envíos, cuántas unidades son, el precio, el número de publicación, el número de operación. Y aquí, por ejemplo, voy a poder ver si ya fue cobrado. Esta venta fue por full, entonces toda la distribución o logística va por parte de Mercado Libre. Está listo para enviar, sin embargo, yo no me ocupo para nada de eso, ellos lo hacen. Sin embargo, me voy a esta otra venta, que también es reciente, que me aparece ya cobrada. Esta no es full. Y desde aquí, yo con solo darle clic en listo para enviar, voy a poder desde aquí imprimir la etiqueta de venta. Ajá, le doy acá en cerrar. Voy a poder ver la misma información y también en detalle voy a poder ver cuál fue el costo total de la venta menos las comisiones de Mercado Libre, el costo de envío, comisión, y voy a poder ver cuánto me está quedando en total de esta venta. Ajá. Entonces, así lo voy a poder ver con todas las publicaciones. Y, por ejemplo, si el comprador registró su número de teléfono como un celular, desde aquí yo podría enviarle algún mensaje. Sin embargo, también recordemos que por ahora tenemos un poco restringida la comunicación proactiva, tanto de vendedor a comprador, por parte de Mercado Libre. Entonces, hay que ver si dentro de las reglas que ya pusieron, puedo yo iniciar una conversación, lo puedo hacer desde acá, y el sistema nos va a mandar a continuar el chat para mandar, por ejemplo, un mensaje vía WhatsApp. Entonces, todo eso lo puedo hacer por acá y también necesitamos ver que no sea full, que no vaya a poner cambios y, bueno, todas las restricciones que ya tenemos por la parte de mensajería proactiva. En la parte de ventas cerradas, voy a poder ver todas las ventas que han sido cerradas porque se entregaron exitosamente al cliente o porque fueron canceladas. Voy a poder ver el detalle del día, la hora, quién me lo compró, qué fue lo que se compró, va por Mercado Envíos, bueno, toda la información que les mencioné, el número de carrito cobrado y este ya fue entregado exitosamente. Sin embargo, también aquí vamos a poder ver, por ejemplo, cuando fue cancelado. Aquí las devoluciones como tal son una cancelación y ya posteriormente ustedes vuelven a hacer la compra, ¿no? Pero bueno, aquí está cancelado y se te va a marcar en rojo. Igual puedes ver todos los detalles que ya les mencioné con anterioridad. Y en el detalle de la venta voy a ver justamente el detalle, lo puedo ver desde un día. Por ejemplo, aquí si se le seleccionó del 3 de marzo, vamos a ver el detalle de las ventas y vamos a ver cuáles publicaciones tuvieron venta. Y de igual manera podría yo aquí seleccionar desde un día y hasta tres meses. Entonces a lo mejor le pongo de la última semana, le pongo aplicar y vemos cómo estuvo el detalle de nuestras ventas. Entonces, por ejemplo, aquí de 226 publicaciones yo tuve ventas en los días que yo seleccioné. Vamos a poder ver qué publicaciones fueron, cuánto dinero se transacciona en mi cuenta, el ticket promedio, etc. En la parte de preguntas, esta es una herramienta que puede simplificar demasiado la operativa dentro de tu cuenta de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque yo puedo ir creando etiquetas de las preguntas que posiblemente más recibo dentro de mi cuenta. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy publicando una bolsa de mujer café. Y es, no sé, a lo mejor es mi top número uno de ventas. Ajá, sin embargo, aunque yo especifique las dimensiones, cuántos cierres tiene el material, el material del cierre, el material de las hebillas, no sé, toda la información que yo quiera mostrarle al usuario. A lo mejor es una publicación que siempre me van a estar preguntando medidas. Entonces yo le puedo poner a lo mejor aquí medidas, bolso café. Y yo aquí voy a poner a lo mejor que mide de alto tanto, mide de ancho, tiene tres compartimientos, aguanta tantos kilos, no sé, toda la información que yo le quiera poner o la que siempre les escribo a los que me preguntan las medidas de la bolsa café. Si yo le doy aquí en agregar, esta etiqueta se me va a ir para las etiquetas que yo tengo por aquí por el lado derecho. Entonces cada que me pregunten en ese bolso café cuáles son las medidas, yo solamente tengo que ir aquí a mis etiquetas, encontrar la respuesta que quiero. Le doy un clic y se va a lanzar a la pregunta o con yo poner arroba medidas, me va a aparecer todas las respuestas que yo tengo con esas palabras. Entonces arroba medidas, le doy enter, selecciono y se va toda la respuesta completa que yo le haya puesto. Entonces de esta manera ustedes ya ahorran tiempo en lugar de estar tipeando todas las letras de la respuesta. Únicamente hay que ponerle o dar clic o enter, depende del caso. E incluso si yo a lo mejor, no sé, me dijeran, ¿tu bolso café tiene compartimiento para laptop? Mi respuesta seguramente sería no, no tiene compartimiento para laptop, pero tengo este otro producto que es para laptop. Y yo con solamente poner el signo de número y la palabra laptop, me va a aparecer dentro de mi listado todas las publicaciones que yo tengo con esa coincidencia. Con tan solo darle enter o clic, voy a hacer que el usuario reciba la liga de esa publicación. Y bueno, yo voy a empezar a cerrarle posibilidades de que se vaya a otra tienda o que vuelva a poner en su buscador bolsa para laptop. Y yo lo estoy mandando a mis publicaciones. Entonces de esa manera puede. Eso sí es súper útil. ¿Cómo? Esa sí es muy útil esa herramienta. Exacto. Sí, porque tú no lo dejas que se vaya. Por ejemplo, ya ves que estábamos viendo que un tiempo de respuesta de un minuto. ¿Cómo logras en un minuto hacer una respuesta tan larga? Porque luego son una respuesta muy larga. Utilizando realtracks con sus etiquetas. Claro. Claro, con ese se puede. Y aparte, algo que no vimos era lo del saludo y la despedida. Para tener la estructura. Ajá. Tú de hecho puedes modificar cómo estás saludando y la despedida. ¿Vale? También aquí, si tú seleccionas esta parte, también aquí vas a poder buscar alguna respuesta o no sé si dejaste algo pendiente, etcétera. Aquí la puedes buscar tanto por el apodo de Mercado Libre, el número de publicación, el número de operación, etcétera. Y si nos vamos también al módulo que tenemos ahora de respuestas automáticas, vamos a ver que RealTrends te permite contestar automáticamente en preguntas como stock, costo de envío con código postal, retiro en local si tú ofreces esta funcionalidad y garantía. Siempre que te pregunten sobre estas preguntas, el sistema va a contestar por ti y tú puedes seleccionar horarios y días en los que quieras que esta funcionalidad esté activa. Por ejemplo, aquí en esta cuenta demo lo tenemos de domingo a sábado, de 8 de la noche hasta el final del día, de domingo a sábado de las 0 horas a las 8 horas, que sería pues toda la madrugada, y el domingo de 8 a 8. Aquí, por ejemplo, incluso si yo me voy al historial, donde me van a aparecer todas las preguntas que yo recibo de los últimos 3 meses, puedo filtrar las preguntas que RealTrends está contestando por mí. Por ejemplo, me voy a respondidas por RealTrends, me van a aparecer todas las preguntas que RealTrends contesta. Por ejemplo, la última fue el domingo, y vemos que tarda cuestión de segundos en estar respondiendo, que esto también te va a ayudar totalmente en tus tiempos de respuesta. E incluso yo también puedo aplicar otro filtro de ver de cuántas preguntas RealTrends está contestando por mí y cuántas de estas se están convirtiendo en ventas. Entonces, yo voy a poder ver todo eso, y por ejemplo, incluso más adelante vamos a ver cómo un operador podría estar, cómo me ayuda, cómo lo creo, para qué me sirve. Y por ejemplo, si yo ya tengo creados operadores desde aquí, puedo filtrar qué operador está contestando, cómo está contestando, cuánto tiempo se está tardando, etcétera. Entonces, todo esto a mí me va a poder ayudar para poder tanto mejorar mis tiempos de respuesta, ver cómo se está haciendo. Entonces, para toma de decisiones o simplemente para ir cambiando la manera en la que yo estoy respondiendo, porque como les comentaba, a lo mejor tengo 27 minutos de tiempo. Mercado Libre me lo está marcando como bueno o muy bueno, y yo estoy saliendo totalmente de parámetros de navegación. Entonces, sirve demasiado para que lo puedan checar. La herramienta de publicador masivo. ¿Esta herramienta para qué me sirve? Bueno, pues desde aquí yo puedo ir haciendo publicaciones, sea desde cero, o si yo quiero actualizar precio stock estado, o quiero actualizar a lo mejor la información de todas mis publicaciones. Entonces, yo voy a poder desde aquí descargar un archivo desde cero, o solamente pedirlo en estos dos momentos. Voy a poner aquí mi correo electrónico, le voy a poner descargar, y en minutos voy a recibir en ese correo electrónico toda la información. Ajá. Entonces, desde aquí yo puedo elegir utilizarlo en modo manual y automático. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el modo manual es solamente cuando yo pida el archivo, lo modifique y le dé aquí volver a subir archivo, en ese momento Mercado Libre va a actualizar la información. O lo puedo tener en modo manual, en modo automático, perdón. Y a lo mejor yo no nada más vendo en Mercado Libre, sino también tengo una tienda física, y aparte distribuyo, y bueno, no lo sé. Entonces, basta con que yo descargue ese archivo en blanco, y lo tenga actualizado, o yo vaya actualizando en mi Drive, en mi Drive lo tengo en público. Y yo puedo pedirle al sistema que cada 6, 12 o 24 horas estén actualizándose esta, bueno, esta información. Entonces, yo no necesito estarlo haciendo manualmente, descargando, modificando, y volviendo a subir, sino con que yo mantenga actualizada mi información, se va a hacer el enrolamiento cada 6, 12 o 24 horas. Estas son las dos modalidades que tenemos dentro del publicador. Regularmente, bueno, al hacer a lo mejor tu primer carga, vas a necesitar ayuda. Entonces, basta con que actives aquí tu chat de soporte, y siempre, todos los días hábiles de 10 de la mañana a 6 de la tarde, va a haber alguien que te pueda ayudar, si tienes alguna situación con el publicador. La herramienta de atributos. Esta herramienta va de la mano con la herramienta de publicaciones, o yo la puedo utilizar de la mano con la herramienta de publicaciones. ¿Y para qué me sirve? Bueno, atributos te va a indicar características adicionales a las que te pide Mercado Libre, que si tú llenas vas a tener, o te va a ayudar con la exposición de tu producto dentro de los listados. Y no es más que llenar algunos atributos que a lo mejor te hacen falta, para que tu publicación esté mejor, y te exponga mejor en los listados. Por ejemplo, aquí le puedes poner una línea, modelo alfanumérico, si tiene algún modelo detallado. Por ejemplo, si es de gota de tinta, SKU. Por ejemplo, si nos vamos aquí a los atributos de este paquete de tóner, aquí, por ejemplo, también tú le puedes adicionar si tiene rendimiento en páginas, la fuente del producto. Entonces, todos estos atributos, si tú los llenas, te van a hacer que posiciones mejor dentro de los listados de Mercado Libre. Realmente, si no los llenas, no pasa absolutamente nada, porque tú ya cumpliste con lo que te pide Mercado Libre. Sin embargo, si los llenas, te va a ayudar. Y, por ejemplo, regresando a la herramienta de publicaciones, a lo mejor tú podrías filtrar por las menos visitadas o las menos vendidas. Podrías llenar esto de atributos y después verificar de qué manera te ayudó para que tu producto tuviera más visitas y con esto a lo mejor más ventas. Entonces, para eso nos sirve la herramienta de atributos. Y, por último, tenemos la herramienta de bloqueos. Que aquí, con esta herramienta de bloqueos, lo que vamos a poder frenar es, muchas veces tú, donde los usuarios te hacen tus preguntas, se vuelve buzón de quejas y sugerencias. Entonces, lo que puedes hacer es que si tú ves que algún usuario a lo mejor está malintencionado o ves que está publicando cosas que te pueden perjudicar, lejos de tú eliminar esas preguntas que, bueno, Mercado Libre te lo penaliza, tú podrías bloquearlo para que no te pregunte, para que no te compre o ambos. Y basta con que tú aquí pongas el nombre del usuario. Y tú puedes seleccionar si quieres bloquearlo para que te compre, para que te pregunte o a lo mejor ambas. Le das guardar y se va a ir a la casilla que yo quiera. Puede ser aquí, bloqueas para preguntar, bloqueas para comprar y tú lo puedes bloquear y desbloquear en el momento en el que decidas. Igual lo puedes desbloquear desde acá. Entonces, de esta manera, en lugar de tú tener que más adelante borrar a lo mejor esas preguntas, que no lo hagan por favor, podrías nada más bloquear y desde aquí frenas cualquier tipo de situación. Entonces, por la parte de análisis y gestión, estas son las herramientas que tenemos. Sería cuestión de que ustedes inicien a utilizarnos, que vayan practicando. Y repito, si ustedes llegan a tener alguna duda, siempre en días hábiles, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, va a haber alguien que les pueda ayudar en cuestión de minutos cuando ustedes activen el chat de soporte. Otra de las cosas que ofrecemos es que puedas tener operadores en la cuenta. Es decir, personas que adicional a ti puedan tener un usuario, una contraseña, para ya sea tener solamente activos algunos módulos o a lo mejor que tengan todo activo. Por ejemplo, si nada más me ayudan a contestar preguntas, bueno, pues yo solamente les dejo mensajería, preguntas historial de preguntas, respuestas automáticas, mensajes automáticos. A lo mejor si es mi socio y quiero que vea absolutamente todo, bueno, pues lo dejo con todos los atributos. A lo mejor es mi consultor y quiero que vea todo, excepto cuando tengo el mercado pago, pues le creo un operador que vea todo, excepto mercado pago. Y así yo puedo aquí ir modulando. Basta con que le pongas el nombre, el apellido, un correo electrónico y una contraseña. Tú le das a este usuario su correo electrónico y la contraseña y listo. Él va a poder entrar sin necesidad de que tú compartas tus credenciales para entrar. Y bueno, esto es por la parte de operadores y también multicuenta. Si tu operativa te solicita que tengas más de una cuenta o a lo mejor eres consultor o asesoras alguna otra cuenta y bueno, tienes más de una cuenta a tu cargo, desde aquí tú puedes ligarlos. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues lo mismo, pones el nombre de, como apareces en Mercado Libre, le das buscar, mandas tu invitación y por única vez vas a cerrar sesión en esta. Vas a abrir sesión en tu otra cuenta. Aceptas la invitación directo desde multicuenta y listo. Aquí te va a aparecer y tan solo con que des un clic vas a pasar de una cuenta a otra sin necesidad de estar cerrando sesión en una, abriendo sesión en otra. Y bueno, esto es digamos como las funcionalidades de RealTrends. Si en algún momento llegan a tener alguna duda pueden activar el chat de soporte en el momento en el que ustedes decidan. En nuestra página de internet también aparece el contacto vía WhatsApp o pueden mandar un correo a contacto arroba realtrends.com para que alguno de nosotros nos pongamos en contacto con ustedes y podamos resolver cualquiera de estas dudas.